Te voy a enseñar las 10 cositas más visitadas esta última semana. La caja sorpresa personalizada. No te puedo enseñar exactamente qué va porque son personalizadas. Tú me dices los temas y el precio y yo te la hago. Este pues es un ejemplito que tenía por ahí para que te hagas un poco la idea de cómo viene envueltito. La caja sorpresa de manga. Estas ya las tenemos preparadas y viene un mix de cositas de manga variadas que vamos cambiando de vez en cuando. Estas son de los 30 euros y las tenemos ya preparadas. O sea, no nos puedes pedir temáticas ni nada porque las tenemos así para poder enviártelas rapidísimo. Si hace falta envío express urgente de 24 horas pues se puede. El hacha de Gimli del señor de los anillos. Es una réplica tamaño real y es de metal y viene aquí con su certificado y está súper bien de calidad. La katana de Rengoku de Kimetsu no ya iba. Esta no la he podido hacer vídeo porque justo se ha vendido pero bueno, tengo una fotillo. Los huevos de los dragones de Daenerys que claro, con la casa del dragón pues ahí, ahí están volviendo a la vida. Como quien dice, son una pasada. Son de Novel Collection y es como tenerlos en tu casa. La caja sorpresa de Dragon Ball. Esta es como la de manga que te he enseñado antes pero solo de cositas de Dragon Ball. Y lo mismo, ronda los 30 euros y te la podemos enviar urgente si hace falta. Y este es un ejemplo, si lo compras esta semana seguramente te lleguen estas cosas y va a ser poco sorpresa. Spoiler, ojo, cuidado. La espada de Cloud, bueno pues eso, gigante, maravillosa, de acero, casi no puedo con ella. Son seis quilazos de espada. Es que parece que no la puedo levantar. El anillo de la snitch dorada de Harry Potter en plata de ley. Además, como es un poco maleable la plata, se adapta a las tallas que se dan. Otra de ellas es esta camiseta de One Piece. Discretita por delante. Bueno, el dibujo por delante. Y el clásico chocolate Wunka que siempre está entre las cosas más visitadas. Te tocará el ticket dorado. Vas a probar suerte para ver si vas a la fábrica de Willy Wunka. Bueno, en cualquier caso el chocolate buenísimo.